Gracias por el espacio, contento, a pesar de que me enfrento a rivales diferentes, es algo maravilloso, ¿no? Tener ahora a un Fabriano Junior al lado de su papá, de su maestro último guerrero, para mí es algo totalmente diferente. Yo creo que la gente se da cuenta del talento que tenemos ambos luchadores, tanto rudos técnicos, la experiencia del negro Casas en mi esquina, un gran valiente, un gran luchador, aéreo, carístico, que tiene las dos escuelas, rudas técnicas, aéreo. Para mí es algo emocionante tener ese tipo de rivales, sobre todo, más emocionado porque la gente sale contenta con nuestro trabajo. Para mí es una emoción tan grande seguirme preparando y estar en el gusto del público. Carístico, vienen pruebas importantes, primero mañana contra Cuatreve, después defender la primera defensa, digamos, por en contra de los campeonatos de parejas. Ah, mañana es una lucha muy importante para mí, en el Coloso de Perú 77, en la Arena Coliseo, es algo que tengo en mente, ganar un campeonato directo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Se me da la oportunidad contra Cuatreve, yo sé que es un luchador que tiene mucho público, que es un luchador que está muy bien preparado. Vine de una dinastía muy grande y para mí es algo emocionante enfrentarme a ese tipo de gente, ¿no? Ya me he enfrentado a Forastero, ahora me enfrento a Cuatrero y el lunes también tengo un mano a mano en Puebla contra el Forastero. Yo creo que hablar de la nueva generación Dinamita es hablar de rivales muy fuertes, de rivales muy bien preparados. Pero ahorita estoy enfocado más en la lucha de mañana en la Arena Coliseo, ¿por qué? Porque tengo en mente coronarme como campeón mundial, medio si no mal recuerdo, porque yo ya tengo ese cinturón, pero me gustaría tenerlo una vez más. Carístico, no te hemos visto haciendo pareja con Místico, Cuatrero y Forastero. Cuando ellos hacen todo juntos, ¿eso no podría afectar en su lucha por el campeonato? Totalmente, yo creo que Místico la nueva era, creo que pidió un descanso y es algo que nos merecemos, el cuerpo lo trabajamos todo el año, los 365 días del año. Para mí son 52 semanas que todo el año estábamos trabajando, ya no he descansado. Es algo que amo, disfruto la lucha libre. Entonces, siempre le he dicho, ahora que el público confíe una vez más en mí, que el público me tiene como una gran estrella una vez más, o el estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre, es una responsabilidad más grande y para mí es no aflojarle, es seguir apretando día a día, seguir entrenando, preparándome, ¿para qué? Para mantenerme como una estrella. Yo creo que he demostrado, a pesar de que me he cambiado de personajes, ya este nombre de Carístico se ha forjado al mil por ciento. Y para mí es una emoción tan grande tener a Místico al lado y demostrarle al público de qué estamos hechos. Yo sé que Místico tiene que venir bien preparado para este encuentro, porque es la primera lucha del año, el primer día del año. Empezamos el 2020 y lo tenemos que empezar con fuerza. Sé que Cuatro y Forasteros son luchadoras que se preparan día a día, que es una gran pareja, pero yo creo que confío en el talento de Místico, confío en mi talento, en mi trabajo, en mi experiencia para poder salir avante. Sé que puede pasar cualquier cosa y de verdad soy una persona que no confía ni en su sombra. ¿Por qué? Porque soy un luchador que siempre quiere salir con el triunfo. Y si no puedo, quiero que salga la lucha lo mejor posible para que el público salga contento. ¿El oficio o el anémico, cómo te sientes para poder el año? Bien contento, estoy un poco lastimado de la cadera, la traía un poco abierta, no podía caminar. Hubo días que no podía caminar, hay veces que la gente me ve trabajar. Llegué a la Coliseo la semana pasada como a las 8.45. Llegué corriendo del hospital después de sacarme unas placas. Soy una persona que ama su trabajo, disfruta su trabajo, amo el público rudo, técnico y me vivo por ello día a día. Y soy una persona que también, la Coliseo, tenemos que tener un poco de descanso para demostrar de qué estamos hechos. Estoy enfocado en la próxima gira a Japón para el 2020 en Fantástica Manía. Soy como el técnico más fuerte que va a Japón. Y yo creo que tengo que estar bien preparado y también cuidarme físicamente para estar sano para empezar el 2020 con todo. Oye, ¿tenía rato que no te víamos a un lado o haciendo equipo con el Negro Casas? No, fíjate que para mí es una emoción tan grande. Fui, lo abracé, le doy a este, le abalanzo como un niño porque es un luchador que me enseñó muchísimo. Siempre he dicho que es mi padre de la lucha libre. ¿Por qué? Yo cuando empecé como místico no tenía tanta experiencia. Era un joven que tenía las ganas de triunfar, que tenía en mente salir adelante. Y el Negro Casas fue el que me ayudó, el que me estuvo siempre aconsejando lo bueno, lo malo en la lucha libre. Y para mí siempre va a ser un luchador respetado. A pesar de que le ganó una vez la cabellera, va a ser un luchador respetado que siempre voy a querer amar. Como rival o como compañero. Para una emoción tan grande, tenerlo en mi esquina una vez más. Y qué mejor disfrutar de esa experiencia que tiene Negro Casas. Porque siempre he dicho yo, aprendo de la juventud y aprendo de la experiencia. Si un luchador que sigue aprendiendo día a día y tener en la esquina al negro y al valiente, eso me enseña día a día más. Tener al soberano enfrente me enseña a no confiarme de los jóvenes porque los jóvenes vienen empujando más fuerte que nunca. Yo creo que este 2020 vienen con toda esta nueva juventud. Gracias. Muchas gracias. Y que el gordito se ponga a dieta.